Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo más, estamos aquí para hablar de la novena etapa del Tour de Francia 2020. Para los que seáis nuevos en mi canal voy a decir cómo hago yo este tipo de vídeos. Primero vamos a hacer un poquito de spam del canal, luego vamos a hablar de la situación de la carrera previa a esta etapa número 9, bueno, mejor dicho, a cómo empezaba la etapa número 9, luego vamos a hablar de los corredores que tuvieron que decir adiós a la carrera y luego vamos a empezar, como podéis observar en el tiempo, en la duración del vídeo, pues vamos a hacer un resumen bastante extenso ya que hay muchas cosas que montar, que comentar, perdón, no sé hablar. Bueno, lo primero lo del spam, decir que si, bueno, si os gusta este tipo de vídeos y no estáis suscritos que suscribáis, que le deis like si os gusta, que comentéis vuestras opiniones, también decir que lo compartáis con vuestros amigos y también decir que seguramente tengáis mañana dos vídeos. Esto es esta etapa que no he podido grabar hoy del Prociclet Manager 2020 con el Barín McLaren porque se me claseaba y también un vídeo resumen de esta primera semana. Luego también decir que, bueno, vamos a empezar ya con el vídeo y vamos a empezar a hablar de la situación de la carrera después del día de ayer. Bueno, pues Simon, bueno, Simon Yates, perdón. Adam Yates, líder, Rocklick a 3 segundos, Julian Martín a 9 segundos, Bardet a 11 segundos, Bernal y el resto de un Bernal, Quintana, López, Urán a 13 segundos, luego Pogacar a 48 y Enric más, por ejemplo, a más de un minuto, que es así la situación de la carrera. Luego el Mayotte por puntos, el Mayotte verde, pues estaba Sagan con 138 puntos, Vélez con 131 de jóvenes, Egan Bernal lideraba, Pogacar a 35 segundos y Enric más a 47. Luego en la clasificación del Com, pues Conefra ganaba con 35 puntos, Manspeter su compañero 31 después de la victoria, Zakarin también después de la etapa de ayer con 25 puntos y Skullins con 24. Una vez dicho la situación de ayer, que bueno, las imágenes que vais a ver de fondo para cuando lleguemos al final de la carrera, seguro, son la mayoría de ProCyclingStats y los vídeos que vais a ver, pues es de Dani ProCycling. Vale, una vez vamos a empezar a hablar también de los corredores que no están porque han tenido incidentes. Bueno, ayer se cayó en el descenso del Port Ballet Diego Rosa, el italiano de Arkeais, tiene una fractura en la clavícula que si no me equivoco tendrá que ser operada. Luego Nietzsche no tuvo que parar el campeón europeo y también italiano de este año por un dolor en la pierna y para no hacerse más. Luego William Bonnet, el corredor francés del Grupama France de ayer, arrastraba las consecuencias de una caída de la primera etapa y luego Lilian Calmeyán, el corredor, no se encontraba en forma después de las caídas en Occitanie y en el Tour de la Limousane. Bueno, primero vamos a hablar ya de la etapa de hoy porque ha tenido bastante tela y va a ser paso por paso porque en los primeros movimientos han estado corredores de Soundweb, Education First y CCC y luego poco más tarde se ha agrupado el pelotón, bueno, digamos que si tenéis el perfil de la etapa en imagen, bueno, en la memoria digamos que era todo llano hasta empezar, bueno, había una cota pero era todo llano hasta empezar el call de Ausceres y luego el encadenado con el call de Ausoudet. Pues bueno, en ese tramo ya no ha habido varios intentos de escapada, por ejemplo, a lo que os digo, corredores de Soundweb, Education First, CCC, luego Thomas Degen, por ejemplo, estaba bastante activo en el primer tramo de la carrera cuando llevaban 4 km junto a Chris Neyland y a Asgreen, luego lo ha intentado hundir en ese y ha abierto ventaja sobre un CCC, pero luego no han abierto hueco, luego Thomas Degen lo ha intentado en cabeza donde también estaba Benoit con Efra y Demark y luego también ha empezado el primer puerto puntuable que es el de Artiwil y por ejemplo Viviani, el sprinter italiano de Cofidis, ha solicitado, perdón, no sé hablar, al coche médico y una vez arranca la primera subida puntual, pues ha salido Neyland, Thomas Degen, Postverger, Benoit con Efra, pero el pelotón no dejaba irse a la fuga, pero con Efra ha conseguido coger ese punto, bueno, ese, esos dos puntitos que les da, bueno, ese puntito que le da el puerto de cuarta categoría, no sé hablar, qué me pasa, bueno, seguimos. Luego, como os digo, por ejemplo, en el descenso de ese minipuerto se ha ido Hirsi, luego ha atacado a Amador que ha ido con Buzz Van Ael a rueda, bueno, ya sabéis, y a rueda estos dos corredores entre el costarricense y Buzz Van Ael, pues han llegado a la rueda de Hirsi, luego ha sido el turno de Ross por la lucha de la clasificación de los equipos que neutralizan entre sí, corredores de Astana, Jumbo y Neos, y luego Sagan estaba bastante atento. Luego la lucha por la clasificación por equipos ha hecho que Niklas Ek ataca en busca de Ross, pero inmediatamente la salta a su rueda a un corredor de Movistar, luego Ross ha levantado el pie, luego, por ejemplo, en el kilómetro 19 ha empezado a atacar a la Philippe, remachando un ataque de Simon Guesque, luego Stefan Kuhn y Godou han cazado a la Philippe, los dos corredores de Grupama con libertad después de lo que pasó ayer con su líder Thibaut Peinot. Luego a la vez, al ver esto lo de Grupama, France de Ye, este de Kuhn y no han respondido con Drais, Deveni, Yali y Philippe han tomado el relevo a los corredores de Grupama, luego Marc Soler estaba bastante delante y también ha aparecido Valgren, y como digo, esta parte de Llano hasta la subida del call de Orceré, pues ha sido bastante dura. En esta parte, pues por ejemplo, ha perdido, ya ha perdido, ha empezado a perder contacto Fabi Aru, que definitivamente ha tenido que abandonar el call de Orceré, porque como vamos a ir viendo, ha ido hasta tener como 10 minutos y ya no podía hacer nada. Luego, por ejemplo, Jessin ha aparecido en cabeza del pelotón para ver si se relajaba el estar Jumbo Visma, luego también la ha intentado Valentin Madua y la ha seguido en un corredor de Movistar, luego ataca a Juliana, a Philippe y Godú, pero el pelotón no les ha dejado sin dejarlo, luego Trentin ha atacado para el Mayotte Verde, evidentemente para intentar quitar puntos a Sagan, luego por ejemplo también la ha probado a Tis-Beronti y Hugh Carthier, 34 kilómetros de carrera y todavía sin fuga, ya una media de 50 kilómetros por hora, luego Aru seguía descolgado mientras que Puel sufría un poquito, pero ha sido capaz de regresar el corredor holandés, luego Mark Freyley y Erbiti lo han intentado, luego Greb van Avermaet y Matt Pedersen lo han intentado, pero el pelotón se lo seguía sin dejar y en este caso ha sido el alemán Deborah Sarsman, luego Lin la ha intentado Latour y Sivakov, que ya Sivakov se le va viendo mejor con otros 6 corredores, luego ha vuelto a atacar Matt Pedersen, luego otra vez van a ver más con Pio Bilbao y a falta de 50 kilómetros, pues sobre todo ha atacado a Remy Cavagna y Omar Freyley, cuando quedaban 100 kilómetros Cavagna ha abierto una diferencia de 15 segundos, pero luego ha salido un trío de Soundweb y a la vez al ver que había metido un trío Soundweb, pues un corredor de Movistar se ha ido con ello, luego aquí por ejemplo en el pelotón seguía habiendo guerra porque cuando atacaba un Ineo se reaccionaba a un Jumbo y se volvía a parar por la lucha de quien metía posibles puentes en la fuga y los 7 de cabeza eran Valentín, Maduá, Erbiti, Tisbenor, Hirsi, Andersen, Cyril, Barr, que habían atrapado a Remy Cavagna que todavía seguía por delante, luego Trek ha anulado la fuga al encontrarse un hombre de Movistar por la clasificación de equipos, luego ha habido otra tentativa de Tisbenor y Soreskrak, Andersen, luego Fabi Arues cuando aquí estaba a 6 minutos y ya cuando, bueno Daniel, ya cuando estábamos en el puerto del Col de la Orcelé, pues Daniel Felipe Martínez ha saltado por el grupo de los Soundweb y Movistar ha movido ficha para intentar coger al grupo de los Soundweb y del colombiano Daniel Felipe Martínez, aquí por ejemplo el que era líder, Adam Yates, estaba bastante mal colocado, Perineos impidía la fuga, luego Pino está a salta con Valentín, Maduá y Verona para unirse al grupo de los Soundweb, otra buena y Martínez, otra buena etapa de Verona por cierto, luego arranca la Orcelé y aquí en el pelotón ha habido una caída de Turgis, el corredor de Total en un puerto previa de empezar el puerto, una vez que estaban en el puerto pues el pelotón estaba partido en varios grupos, de hecho se ha partido como en varios cachos y en el segundo estaba Primo Rocklin, mientras que Adam Yates estaba en el casi en último. Luego Kazna marca el ritmo de la subida con los corredores de Arkea y Neos y Jumbo, luego en cabeza por ejemplo estaba gente como Warren Barguil, Godou, Leon Narcanda, Bud Banner, Dylan Van Barley y Verona. Luego Jumbo trataba de relajar al ritmo aunque por ejemplo la escapada más o menos se había confirmado, bueno no se había acabado de confirmar porque sería por delante Barguil de Arkea, Godou, Rickenback de Grupama, Franse de Ye, Leon Narcanda, Bud Banner, Dylan Van Barley y Pierre Roland del Vital Conce. Luego Education First ha intentado meter un corredor en la escapada por ausencia de corredores de Trek y Movistar, Pinot ha llegado a la fuga, Sunweb quería meter algún corredor en la escapada mientras que Bismarck seguía poniendo un ritmo bastante vivo, perdón, Molema ha tratado de meterse en fuga, de hecho de la cruz en la fuga que no para, o sea aquí estás en un poco lixo porque como os digo la fuga no paraba de perder corredores y de ganar corredores en esta parte del principio del gol de Arcelet. Luego por ejemplo Bismarck ha puesto un ritmo bastante alto porque ya que Molema estaba a 2-2 en la clasificación general, luego Dylan Van Barley y Bud Banner levantan el pie de la escapada y han vuelto al pelotón y aquí es cuando Hirsi ha estado en cabeza y le perseguía a Leon Narcanda que de hecho ha llegado a él y Ineos y Jumbo-Bisman la situación era un 5 vs 5, o sea básicamente que había 5 corredores de Jumbo y 5 corredores de Ineos y en la situación más o menos de la escapada era en un E1 Hirsi, Leon Narcanda en un E2 que iba regresando al corredor suizo luego David Formolo, Warren Barguil y Reichenbach. Luego también arranca Castroviejo por detrás, Daniel Felipe Martínez y Godúan llegan al grupo de Barguil, Castroviejo ha entrado al grupo de Barguil Martínez y arranca, bueno y Martínez arranca, perdón. Luego Pinoza ha cedido una vez la intenta, de hecho también ha cedido del E2 y del pelotón, como digo Van Ayer y Gessiner son los corredores que estaban tirando y en ese puerto del gol de Arcelet quedaban 36 corredores en el grupo de los favoritos. Luego en la última parte del gol de Arcelet pues Fraile ha atacado en el grupo de los favoritos, y Adam Jay solo estaba él, no estaba ni Esteban Chávez ni Miquel Nieve que son los corredores que más le podían ayudar. Fraile también ha llegado al E2 en el grupo que se encontraba Barguil y ahora sí que vamos a situar la escapada, aunque nunca en todas las carreras el máximo que han tenido es 4 minutos y medio. Primero iba Hirsi que iba sin cadena, como estáis viendo en el título habré puesto Hirsi da una exhibición, aunque no haya ganado pero es que la ha dado, Omar Fraile en el E2 junto a Castro Viejo, Daniel Felipe, Martínez Reichenbach, Godú, David de Formula Olet, Narcanda y Warren Barguil. De estos corredores los únicos que no tenían presión así para hacer puente básicamente eran los grupados a França de Gé, porque ya Pinot estaba totalmente eliminado, que si habéis visto unas declaraciones, dice que ya no se va para luchar el Tour de França, os la pondré ahora a una captura, y bueno también os pondré un meme de cortinismo en Twitter, que yo creo que Tibo Pinot es el Mikelán de español y ahora en el meme lo entenderéis perfectamente. Lo que estaba diciendo, los únicos que no tenían presión para hacer puente, digamos eran los grupama, porque Castro Viejo para Egan Bernal, Omar Fraile para Superman, López Daniel, Felipe Martínez para Rigoberto Urán, formó lo de UAE para evidentemente Pollo Achar, Leon Narcanda para un posible ataque de Buzman y Warren Barguil para un ataque de Nairo Quintana. Luego Fraile, la pequeña bajada del corte de Orcerea, la subida del corte de Sudet, pues ha lanzado bastante la carrera y de hecho los que se sufrieron eran Martínez y sobre todo Rey Kemba, que en esta parte Aru definitivamente ha abandonado y a pie del Sudet, la diferencia de, digamos, del E2 respecto a Hirsi era de un minuto y medio y del pelotón junto, era de 2.25 a Hirsi, que tiraba Buzmaner. Luego al ir más lento del pelotón, pues Jace ha hecho que recuperara compañeros como Miquel Nieve y Esteban Chávez y Godú ha tenido un enganchón en la escapada. De hecho aquí la caja de Hirsi aumentaba el tiempo en el descenso, en el descenso ya definitivamente del descenso largo del corte de Sudet y el corte de Orcerea, que de hecho Rey Kemba ha bajado tan mal que le han acabado cogiendo el pelotón y aquí Daniel Felipe Martínez sí que ha empezado a tirar. Luego llegamos al intermedio, que bueno, vamos a hablar de la gente importante del intermedio, ya que Mateo Trentin ha cogido 7 puntos y Buzmaner 5, que con la tontería. Buzmaner es verdad que no va a tener la... Bueno, cuando ya analizamos el vídeo del equipo de Jumbo Visma para este Tour de Francia, dije que Buzmaner me parecía un corredor que podía disputar el Mario Verde, pero que no sabía si le iban a dar la libertad que necesitaba. Pero vamos, Mateo Trentin sí que la va a tener y se la va a disputar a Saga. Luego, por ejemplo, en esta parte pues se activa el E2 para Hirsi, aunque ya estaba a 4 minutos cuando ya estaba a la máxima, y el pelotón respecto al E2 estaba a 20 segundos, así que mucho sentido los puentes no tenían, porque sobre todo en Mariblan los 4 kilómetros eran brutales, y el Col de Iceré, el puerto previo al Mont Blanc, aunque fuera un puerto de tercera categoría, si no me equivoco, si era un puerto de tercera categoría, pues era bastante duro, porque eran 4 kilómetros al 7%. Luego, como digo, cuando ha empezado a Iceré, aunque han puesto ritmo el E2, pues la han neutralizado, pero todo luego el último superviviente, pues... de los escapados de Warren Barguil, pero a Iceré la han pesado 4-15, y a pie de Mariblan, pues se estaba tirando, apretando en las zonas, digamos, esta previa a llegar, pues la han metido un acelerón con Bud Baner y Gessin, que se estaban sacrificando, aunque Bud Baner esos 3 primeros kilómetros que eran al 6%, pues se ha tirado bastante fuerte. Luego, pues estaban agrupados Jumbo, Mitchelton y Neos, Agedro Serra, Estana, con Omar Fraile, que bueno, habían recuperado corredores, luego, por ejemplo, Bud Baner en la parte esta, que os digo, del 6%, y luego se ha puesto a Sheff Kuss, aunque el corredor norteamericano no tiene el gas que, por ejemplo, tuvo en Dauphiné. Luego, por ejemplo, por parte de... Bueno, Bud Baner ha cedido, Chávez también, Dan Martín también, este año también Bud Baner se cayó en el criterio de Dauphiné, Dan Martín viene de una lesión, Chávez hasta ahora está bastante bien, y, por ejemplo, de los Ineos solo quedaban Mitchell, Kwiatkowski, Castroviejo y Egan Bernal. Y eso que Castroviejo venía de la parte dura, bueno, había estado también en la escapada, en la parte con Daniel Felipe Martínez, Reichenbach y compañía. Luego, lo que os digo, Julian Martín, por ejemplo, bueno, Pino está cedido, aunque hoy estaba bastante mejor, aunque ya habéis visto las declaraciones, y el meme, y como digo, Dan Martín, o sea, Julian Martín, perdón, bastante atrás, y mientras tanto, haciendo un poquito lo contrario, Harold dejara bastante bien. George Vene, o sea, Vene se ponía a tirar y Julian Martín ahí ha ascendido, y como siempre, el más valiente de los hombres de la clasificación general, pues ha atacado a Otá del Pogacaritón, Dumoulin la seguí, ha hecho de Gregario ya directamente, Primo Rocklick, y luego Bernal, y Kwiatkowski. Ahí se ha quedado a Dan Jace, lo ha vuelto a atacar Pogacaritón, con Rocklick, Miquel, Landa, Bernal, que Porte estaba como haciendo la goma entre el grupo de los, o sea, si situamos el grupo de los favoritos, en el E1 estaba Pogacaritón, Rocklick, Landa, Bernal, Porte estaba como un N2, y un N3, por ejemplo, estaba Nairo Quintana, Urán, Bardet, Julian Martín, luego atacaba Bernal, que hoy sí que, si ayer dijimos que estaba bastante mal, hoy estaba bastante bien, luego la vuelta a intentar Pogacaritón, Pogacaritón, Porte haciendo siempre la goma, luego Bardet, en el E2, porque estaba como 10-15 segundos, lo que el único, que una rampa del 13%, y Bardet que tenía esa aceleración, pues se ha ido remontando, y se ha pegado al grupo final, aunque cuando ya casi lo tenía Román Bardet, pues Bernal ha atacado, y casi, por cierto, una cosa porque, en cabeza, digamos, en la parte de arriba del Maribran, había bonificación, y ahora os mismos, voy a poner un vídeo, que este es de Dani ProCycline, lo que os digo, en el Twitter, y en el canal de YouTube, que casi los dos eslovenos, por intentar Primo Roglic, lanzar la carrera, casi se caen, o sea, esto de, de 9 de cada, bueno, 8 de cada 10 veces, Pogacar se había caído, que evidentemente, Pogacar lo ha hecho mal, porque no estaba mirando, y bastante deportivo, ha sido Primo Roglic, que ha parado, le ha pedido, o sea, no ha arrancado, digamos, yo creo que iba a lanzar, la bajada del Maribran, pero al ver eso, que ha tenido el accidente, con su compatriota, por la pedido perdón, la dar a la mano, de hecho, lo estáis viendo en las imágenes, no hace falta que os lo explique, lo que os digo, Urán en el grupo de detrás, sobre todo bajando muy bien, como ya lo demostró ayer, y más o menos, la situación era la siguiente, jersey primero en el E1, en el E2, Bernal, Landa, Pogacar y Roglic, relevando a 14 segundos, más o menos esto era, en el tramo de la bajada, en un E3 estaba Rigoberto, Urán, Bardell, Nairo, Julian, Martán, Richie, Port, y Bauke, Monema, lo que os digo, en la parte esta, se han puesto al relevar, los cuatro favoritos, en verdad, Bernal, Landa, Pogacar y Roglic, porque evidentemente le tenían, y a falta de 1,7, pues definitivamente, le han cogido a Hirsi, que apenas, que había sacado unos 27 segundos, o sea que había aumentado la diferencia, en el descenso de Mary Blanc, pero, como estáis viendo en el sprint intermedio, es verdad que tenía bastantes posiciones atrasadas, o sea, había perdido bastantes metros, y Hirsi en el sprint, pues finalmente, ha quedado tercero, que aquí, bueno, veréis las capturas que os pondré, pero bueno, primero, Tadel Pogacar en el sprint, segundo, Roglic, tercero, Hirsi, que es una pena, lo que os digo, por justicia, debería haber ganado, porque ha hecho una sedición, desde el principio, bueno, sí, desde, partimos el call del CD, en tres partes, pues casi desde la primera, ha estado escapado, unos 90 kilómetros escapados, le han cogido a 1,7, y al final, el sprint estaba ganando, pero, la han superado, porque era un poquito, en su vida, luego, Egan Bernal, cuarto, quinto, Mikel Landa, luego, por detrás, ha llegado, en un grupito, Bauke, Morema, Julian Martán, Valder, Richie, Paul, Urán, Nairo Quintana, a 11 segundos, y luego, a 54 segundos, pues ha llegado el grupo de Caruso, Valverde, Carapaz, Adam Yates, Superman, López, que hoy también ha perdido tiempo, que ha llegado en el grupo de Adam Yates, y Tondo Moren, como os digo, Enric Mas, también ha llegado en ese grupo, y la clasificación general, que veréis, la captura ahora mismo, de Prociclin, pues se ha quedado así, primero, Roglic, que se coloca líder, luego, en Bernal, a 21 segundos, tercero, sigue a Julian Martán, a 28 segundos, 30 segundos, Román, Vardel, Nairo, Quintana, 32 segundos, quinto, sexto, Rigoberto Urán, Pogacaro, séptimo, que ha subido dos posiciones, ya veis que Adam Yates, ha bajado siete, López, dos, y luego, de los que Landa, ha vuelto a subir dos, Porte también dos, Enric Mas, ha bajado dos, Morema, Dumolena, ahí lo veis, y bueno, la pena aquí, es lo de, pues, lo de Pogacar, y lo de Mikel Landa, porque si no les hubiera, bueno, la pena no, si no les hubiera pasado, lo de los abanicos, o hubieran estar mejor, más atentos, pues a lo mejor, mira, pues a lo mejor, estarían detrás de Gann Bernal, Pogacar, y el propio Mikel Landa, luego la clasificación, de, de la regularidad, como estáis viendo, 138, Salgan y 131, San Benes, que estos dos primeros posiciones, han mantenido, pero Mateo Trentina, subió una posición, que está con 98 puntos, y Bud Banner con 111, que si le dan, libertad, a ver qué pasa, luego por jóvenes, pues ya veis que Gann Bernal, primero y 23 segundos, estaba el Pogacar, y Enric Mas, 141, que ya veis que no está muy actualizado, y Benua con Efra gana con 36 puntos, que no ha mantenido, pero ya veis que Gersi se ha puesto a 10 segundos, y yo creo que, lo volverá a intentar en los Alpes, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, mañana como digo, tendréis dos vídeos, el vídeo resumen, de la primera semana, y el vídeo de Barín McLaren, si me deja el PC, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós, y en el vídeo, que tal.